¿Qué onda chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? El día de hoy comenzamos con una nueva serie en el canal La cual se va a llamar Opecraft Que dije hace un montón de tiempo que... Y empezar una serie de este estilo, pues... individual Y bueno, esta serie va a tratar de tener, digamos, cosas chetadas Y enemigos o dungeons o digamos así dimensiones todo random y tal Ese es el rollo de la serie de este tipo y cosas chetadas Opecraft básicamente Y bueno, el día de hoy pues arrancamos con el capítulo 1 Y si esta serie es muy apoyada pues seguiré trayendo muchos capítulos Si llegamos a 10 likes traeré el próximo capítulo Así que bueno, estamos acá en la portada del Minecraft Y bueno, pues vamos a crear un mundo Bueno, esto es un mundo de prueba donde estaba probando los mods Pero ahora vamos a crear uno Así que vamos a ponerle Opecraft Y supervivencia Y pues nada, le ponemos cofre de regalo y ya está Y creamos el mundo, vamos Nada, uy, vale, vale Empezamos bien, empezamos bien Empezamos bien Acabé de entrar, por Dios Amigo Creo que estos bichos que son A ver, los cojo rápido Y me llevo todo esto A ver, a ver, a ver Corre, corre, corre Ay no, no puede ser Me encontraron Me encontraron chicos No Pero que son Que son Que son esos bichos A ver, creo que están atrás de mí Uf, me persiguen un montón Me persiguen un montón Por acá Uy, por acá hay otro No puede Pero que Que es eso Vaya inicio chicos Es que No puedo No he configurado lo del F5 Así que No me digas que me atacan ahora Me persiguen Ven, esto va a estar complicado O sea Puede que se llame Ay Dios mío Pero es que no se cansan No se cansan Mira Encontré algo todo raro acá Y bueno Estos mods Los armé en un directo Que por cierto Youtube me lo eliminó Muchas gracias Youtube Eh No me siguen ya Dime que no Ah, sí Creo que no me siguen Creo que se quedó buggeado O algo Vale, aprovechamos el bug Y pues Hacemos Troncos de estos Y hacemos una mesa de crafteo Ahí viene, viene No, puede ser ¿Qué es eso? Es un dragón Es un dragón Pues nada chicos ¿Qué mierda es eso ahora? No me digas que ataca Porque si no me río ¿Pero por qué Spawnearon tantos? Es que mira Hasta los bichos esto Mira el dragón El dragón no me deja en paz Dragón de fuego Oye pues empezamos bien Empezamos bien A ver No puedo No puedo Teletransportarme a la tumba Dime A ver voy a darle a la J Publicidad por favor No Vamos acá Y última muerte Ah La cosa está para Teletransportarse No está activada Espérate Activo el LAN Y así pues Me podré teletransportar A ver Ahora sí que me deja Uy Mierda Bueno Chicos A ver Corre 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 ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso ahora? No puede ser Una aldea Una aldea chicos Una aldea Una aldea ¿No me sigue el dragón? No me sigue Bueno Estamos bien Estamos bien Esto Empieza Hardcore Empieza Empieza complicado Primero quitamos El salto automático Que ya me tiene Me tiene harto Y nos ponemos El F5 Porque yo sin el F5 No juego tranquilo Ah bueno Esto lo de Tengo que quitarlo Lo del mapa Para ponerlo en grande Algo así ¿Dónde está esa Dónde está Esa wea ¿Dónde está? Journey minimap Ah mira Aquí está Lo vamos a poner Con la AP Para que me deje tranquilo A ver Ahora sí que podemos Ponernos en F5 Chicos Bienvenidos A la nueva serie ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Y bueno Lo primero que vamos a hacer Es talar madera Claro Aunque ya tenemos suficiente Pero necesito maderita Necesito bastante A ver Ojo Y bueno Tengo pico De piedra ya Empezamos Bueno chicos Después de una pequeña Interrupción Estoy de vuelta Perdónenme la verdad Tuve que congelar el tiempo Para que se haga de día Y pues nada Bueno Lo voy a desactivar A ver True Y ya está Pues lo que estábamos Escogiendo piedra Y así Y así Pues ir mejorando Las herramientas Y tal Ahora mismo No sé mucho Los mods Que O sea No me acuerdo muchísimo Porque Pues Bueno Tenemos creo que 40 mods No lo tengo muy claro Pero Digamos que Lo que Debemos hacer En este episodio Pues es sobrevivir Ir a la mina Y Ya lo básico Lo mismo de siempre Ahora pues Vamos a hacernos Un pico de piedra Para Vale Miren Miren lo que salió ahí A ver Y No es que haya Una herramienta Chetada ahora De por sí No tenemos nada Y entonces Lo que nosotros Tenemos que hacer Es Ponernos OP Para podernos enfrentar A los bichos Que hay Y como pueden ver En el primer capítulo Ya me encontré Un dragón de mierda Y un dragón de fuego Es creo que Un nido No tengo muy claro Ese mod nunca Lo había probado Pero Pero ahí está Y bueno ¿Por qué la espada De piedra está así? Ok Pues Pues bueno También está El astral sorcery Que Pues Esto Lo iremos probando En próximos episodios Si sobrevivimos a este Claro Igual Esto no es extremo Así que pues No te No te Asustes hermano Y bueno Pues bueno Estamos perdiendo el tiempo acá Voy a hacer un hacha De De piedra Porque El hacha de madera No es que sea muy buena Que del todo Así que pues La cogemos Y pues Hacemos Un Para abajo Sin más Sin pensarlo A ver Tengo que Bueno carbón Carbón me viene perfecto Para las antorchas Y nada Chicos Y nada Y bueno No sé con qué hemos de empezar Y bueno El único mod Que digamos Que hay espadas Y todo Que lo agregué Justo antes de empezar A grabar Es el Armon Plus Que no me dio tiempo Ponerlo en el directo No me dio tiempo Porque se me apagó El PC en pleno directo Y pues eso Lo agregué Antes de empezar Y nada Chicos Y bueno Recuerden que si esta serie Es muy apoyada Pues La seguiré trayendo Y ya Todo depende de ustedes Chicos La verdad es que a mí Esta serie Nunca ha empezado Una serie solo Y la verdad es que Me gustaría bastante Y pues Ustedes cumplan El objetivo Chicos A ver Cogemos Esto Uy Vaya A ver Y bueno Si llegamos a 20 likes Pues dejaré el pack de mods En la descripción ¿Por qué? Porque el pack de mods Saben que mi PC No es muy Digamos muy buena Y ven que me va perfecto El pack de mods Ahora mismo Creo que voy a Bueno 60 FPS 50 Estables Los que necesito Para grabar Y bueno Estoy así Básicamente Y pues Pues eso Si lo quieren Pues llegan a los 20 likes Y se los dejo Tranquilamente Así que bueno Seguimos bajando Y ahorita Checamos un poco más Los mods Porque de verdad Que yo Los mods No los conozco mucho Y encontramos una mina Porque la mayoría Me dijeron Que los pusiera Porque yo solamente Quería poner armaduras Y miren Ya encontramos Un nuevo mineral El amber Que Bueno Ok Lo cogemos A ver para que funciona Y espero que si Va a pasarse una armadura Buena Espero A ver Por acá Esta mina es grande Así que pues Tenemos bastante Recorrido Un hierro Es lo que necesitamos Ahora El hierro El hierro Y bueno También se ha olvidado Poner el MS Furnace Uy Me dio Pepitas de ¿Qué? ¿Qué es esto? Uh Ah ok Bueno Esto debe servir Para algo Eh ¿Por qué me está dando Esto? El hierro Igual Tengo que cocinarlo No sé Pero bueno Eh En el próximo capítulo Voy a meter el MS Furnace Eh Claro Si llegan a los 10 likes Voy a meter el MS Furnace Para que se me haga Un poco más sencillo Lo que sería Pues Cocinar Y todo Porque Recuerden que Se llama Opecraft Hay que ponernos Chetados Y bueno Eh Si tienen algún Mod Eh Que pueda agregar Pues se los agradecería Mucho Que lo dejaran En los comentarios Que la verdad Es que me gusta Interactuar mucho Con ustedes Preciosos Y bueno Ya que tengo suficiente Piedra Pues vamos a hacer Un horno A ver Un hornito precioso Y bueno Ahora hasta el momento Las minas Están Bastante limpias La verdad Y bueno No sé que Que bicho Era el que me atacó Apenas creé el mundo No sé cuál Cual es ese No sé de qué mod Eh De qué De qué mod es Y pues El del El dragón Que sí me atacó Porque creo que es Del Ice Si no me equivoco No me acuerdo mucho Perdóneme si Soy estúpido Pero Qué le vamos a hacer A este main Y bueno Somos nivel 5 Y nada A ver Este El mod de las espadas Este Que cambia Alguien me lo dijo Creo que se llama Advanced Bueno no me acuerdo muy bien La verdad Es que Si estoy diciendo No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada Qué fue Como hace una semana Y a ver Para qué funciona Este Con cuáles que veía Para qué funcionaba Bueno A ver Amber Amber Se puede hacer una armadura Pero con bloques Ojo Y bueno Ojo Y esta espada 13 de daño Ojo Bueno 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 Espada de Amber Bueno me puedo hacer una espada A ver Me la Una espada De Amber Ya que estamos Acá Y pues Ponemos ¿Dónde está? Ah Mira acá Aquí está Tenemos la espada Y ahora para evolucionarla Tendríamos que conseguir 3 Amber Max Y uno de oro Pues está bien Ah Es una mierda Quita solamente 5 Qué mierda Pensaba que era Mucho más Pero Pues Ahí se quedó Pues acá tenemos Mucho carbón Y también Necesito Necesito poner El de los martillos Si es que Se me pasaron Muchos mods Y pues Lo siento Lo siento Pero los Voy a ir agregando Obviamente Tengo que hacerle Copias de seguridad Al mundo En cada episodio Por si se Llega Se Llega Pasar algo Y tengo que remover Algún mod Y pues Y pues eso Arriba tenemos Una aldea Y pues Ahí Cogeremos comida Más adelante Y Oye Espérate ¿Está en pacífico? No Está en normal ¿Por qué no hay bichos? O sea Estoy de lo más Tranqui En la mina Mira Encontramos más Amber de este Lo Lo cogemos Y ya está A ver Subimos Subimos Y lo ponemos Acá A ver Todavía estoy Con la duda De esto Voy a hacer Otro horno De Lo que sería Pues Este de hierro Así que Lo puedo cocinar Y si me da El hierro Si me da El hierro Esto puede ser Una chetada Vale Entonces Si yo Consigo Un pico Con fortuna Esto Se me puede Duplicar Así que Pues Está de lujo Está de lujo Pero Bueno Las transorcias Y agregar El encantamiento De Scorching Head Y la verdad Es que Está bastante bien Y bueno chicos Ya se hizo de noche Así que Hay que tener Mucho cuidado Por acá Espero que no me aparezca Ningún bicho Todo raro Y pues nada Vamos a coger Este poquito De Amber Antes de que De que nos maten Y eso Uy Bueno 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 Me encontré Algo todo raro acá Bueno ¿Qué es esto? Hay un montón De minerales nuevos Que no me acuerdo De quien fue El que El que dijo El mod este Que agregaba Un montón de cosas Que la verdad Es que me encantó Pero está muy bueno Esta moda No me acuerdo Es que no me acuerdo De ningún mod La verdad Es que tengo esto Llevo tiempo Que no lo toco Y pues tengo que checar Lo nuevo Y el único Que pues Más o menos me acuerdo Es el astral sorcery Y ya Ese es el que me acuerdo Uy Mierda A ver Voy a Poner esto Para que ningún Bicho me venga Y me Me moleste Acá lo puedo golpear Por acá Y sin que pase Y bueno Esto que es A ver Cojo el amber Voy a poner esto acá Esto es A ver Vamos a abrir Este mod Stems Extended Bueno A ver Esto Para que sirve A estos del twilight Bueno No lo tengo No sé muy bien Tenemos dos A ver si se puede hacer Una espada No No se puede Acá tenemos el hierro Así que pues Cogemos Esto Y lo ponemos acá Y hacemos El pico de hierro De toda la vida Y pues Vamos a ver Si encontramos diamantes En el primer capítulo La verdad es que Estaría buenardo A ver Eh Nada para acá No Está todo acá Perfecto Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo A ver Esto También me lo llevo Y perfecto Seguimos bajando Y más amber Y bueno chicos Este capítulo No va a estar así Tan editado Como los demás Eh Quiero probar una cosa No sé si a ustedes Le gusta que edite Los videos Un poco más pasivos O sea que no No es No Digamos que no Está haciendo tantos cortes Y pues Quería preguntarle Si les gusta Que esté editando Como va a estar Este video O quieren que edite Como siempre Con los cortes Bastantes cortes O no sé Así tipo series De minecraft Pues En capítulos Así Y Y déjenme Sus opiniones En los comentarios A ver que les parece La verdad es que Se los agradecería muchísimo Voy a activarme La iluminación dinámica Para que Se me ilumine Cada vez que Vaya avanzando Cuando tenga la antorcha En la mano Y encontramos Mármol A ver A ver No sé si pues Con mucho Vamos a coger un poquito A ver para que funciona Yo creo que eso es decoración Y sin más A ver Así que bajamos Pero esto Quedaría muy bonito Para casa Para la casita La casita Pero bueno Los primeros capítulos Vamos a estar en modo topo O sea Quiero decir Que vamos a estar Mucho tiempo en minas Porque vamos a farmear Vamos a farmear Y Y eso A ver Bueno El mármol No se puede picar Con pico de madera Bueno El pico de madera Para que Para que sirve Solamente para picar piedra Y ya está Pues seguimos bajando Y a ver Y a ver Que sorpresa Nos encontramos A ver En que capa estamos Estamos en la capa Bueno Ahora no me acuerdo Ah 45 Uy Mierda Abrí lo de los modes Y bueno Y bueno Encontramos más de esto Al parecer Bueno 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 Esto que es Miren este mineral Está muy bueno Se ve muy 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 chetado Vale No No me No me dio nada A ver Al parecer Debe ser con pico de diamante Voy a A ver este mod El Es Rick Natire A ver Bueno Miren Lol ¿Qué es esto? Doritos Wey No Y Coca-Cola A ver ¿Qué es esto? Esto es el lingote ¿Cuánto haces la espada? 14 de daño Está bastante bien El pico Igual Necesite Este pico Para picar Esto Así que Voy a guardar Esto por acá Ore Raro Ahí está Lo guardo acá Y lo dejamos Seguimos bajando Y a ver Si encontramos Diamante Y Pues Hacemos el pico Este Y Probamos a ver Si se puede picar El ore Este Que la verdad Es que nos vendría Muy bien Para craftear la espada Y defendemos Defendernos un poco Y bueno Como les digo Chicos A ver La armadura Esta Pues Debe ser esto La Power Gem Escucho agua Escucho agua A los alrededores A ver Que capa estamos Capa 33 Todavía estamos Muy altos La verdad Es que estamos En montaña Creo Así que pues Seguimos bajando Y bueno Vamos a hacer Un pequeño cortecito Y nos vemos abajo Bueno Me acabé de encontrar Otro mineral Es que hay un montón Hay un montón Miren El Colbat ore Uy Este Al parecer De ese con pico De diamante No lo puedo picar Así que también Lo dejamos acá mismo Uy Debo estar iluminando Esto Porque si no Se va a respognear Enemigos Ok Y bueno De momento No es que se nos Este complicando Muchísimo Al principio Pues Otro mineral De verdad Este también Debe ser con pico De diamante Por favor ¿Quién les gusta El diamante? Así que pues Vamos por diamante Rapidísimo Y bueno Me encontré El mineral Este Del wizard Que Pues Esto va a funcionar Para hacer encantamientos No sé cómo va ese mod Tampoco Y encontramos lava ¿En qué capa estamos? Estamos en la 10 Bueno Perfecto Así que pues Es hora de buscar diamantes Y nada chicos Hay que tener cuidado Con la lava Porque Nos puede Molestar un poco A ver Creo que está el block armor Así que vamos a ver Si puedo craftearme La armadura de piedra Oh Si está Si Si lo puse A ver Vamos a craftearnos La armadura de piedra Que Para algo Nos va Nos va A servir Para protegernos Obviamente Así que pues Nos la ponemos Y ahora me siento Más seguro Así que pues Buscamos Lo que sería Diamante Igual Vamos para la capa De la suerte Que sería la 7 Pero ahí Nos podemos comer Un poco de lava Y encontramos Silver Cuidado Luego con la lava Que No puede Puede Creo que en la capa De la suerte No podemos estar Sin agua Y agua aquí Del 2 Que no haya Pero bueno Vamos a Hacernos Una pequeña Un pequeño lugar Aquí para poner Cositas Ponemos los hornos Uy lo puse al revés Vaya Pero así funciona Bueno ponemos Esto acá ¿Por qué se pone El carbón arriba? A ver El silver Cluster Vaya Que difícil Es decir eso Así que Que mod tan random Este Que mod tan random A ver Vamos a seguir viendo Algunos mods Que puede haber Interesante Con que podamos Empezar Que este sencillo Y bueno Eso que ven acá Son las mesas De Del armon plus Y bueno Esto es del Ice Ice And Fire A ver Y para que funciona No me acuerdo Ponerle al otro botón Para ver Donde es que Donde podría haber Pues para que funcionaba A ver El skate Por acá El skate Con la u Creo que Con la u Con la u Ok Me puedo Craftear un escudo Y una espada Pues La espada Cuanto daño 4 de daño Pero que pésimo Pésimo Horrible A ver Por acá no hay más lava Dime que no Porque Quiero un diamantico De los frescos Creo que hay que ir A la capa 11 Porque así Nos vamos a estar Comiendo lava Todo el rato Así que pues Subimos un poco Un poquito Voy a tapar esto Por si las moscas Por si se viene un bicho O algo Y pues Escucho agua Escucho agua Pero Ah bueno Bueno Me sirve Me sirve Encontramos Ojo Encontramos este lugar Que la verdad Mira otro mineral De este Iluminamos Otro Otro más Otro más Pero que Bueno Me quedé sin antorchas A ver Cojo esto Lo ponemos por acá Esto por acá Esto por acá Y bueno Chicos Acá tenemos Un montón de minerales Mira Esto que Dungeon tactic Bueno Esto es Cuarto del nether Ok A mi impresión La verdad Bueno El hierro Ya no O sea No hay que Bueno Si hay que cocinarlo Pero Nos da como Esas cositas Y La verdad Es que Están Bastante raras A ver Cojamos Todo el hierro Y pues Este El zafir Abre Ojo Bueno Acá hay más cuarzo Pero el cuarzo A ver El cuarzo Debe estar Debe servir Para algo Me imagino Bueno Para hacer Esto La mesa Del astral Ah no Para hacer Una constelación Bueno No sé La verdad Ustedes me pueden ir ayudando Y En algo que estaba pensando Era grabar los capítulos En directo Así que Pues Puedo que Lo haga Si es que mi PC No explota Claramente Pero es muy probable Que lo puedas Lo haga en Twitch O sea que me Que haga Los directos en Twitch Grabando esto Y ustedes pueden decirme Cualquiera cosa que pueda hacer Pueden darme Instrucciones De algún mod Cualquiera Que la verdad Es que me encantaría Y pues nada Pues recolectamos esto Otro más A ver Para ver que funciona Se puede ser una espada Con 7 daño Ojo Y un pico Un pico Pues un pico A ver El pico creo que estaría Más importante Porque Creo que es la calidad Del diamante Mira esto Esto es rubí Ahí Creo que Creo que demora mucho En picarlo Ah bueno Pero me lo dio A ver Lo mismo Lo mismo Es como el El zafiro El zafiro El zafire ¿Cómo se llama? Zafir A ver Y esto Rubí ore ¿Otro rubí? ¿Cuántos minerales hay? A ver Y este Bueno 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 Esto El moro Es war online Ah Esto es del Este Este si me acuerdo Quien me lo dijo Me lo dijo Diego El Ryoku Y se me rompió El pico de hierro Chicos Y por donde entré Ahora no me acuerdo Por donde entré Por donde entré yo ahora ¿Fue donde entré? Ah Creo que No Donde está el agua Por donde estaba el agua Entré Por acá Por acá Por acá Sí Por acá No fue Pero por donde fue Ay Dios mío Que me he perdido Que me he perdido Chicos Por acá no es A ver Y seguro Que fue por acá De seguro Creo que por acá No hay iluminado Ni nada Y me pregunto Por qué no hay No hay bichos En las minas La verdad es que Tengo Tengo esto En normal Y no sale nada No sale nada A ver Por acá Y de verdad Donde está Por donde yo vine Por donde vine yo Por donde vine Si había un poco de agua A ver voy Ay Dios mío Que ya empezamos Empezamos con Bueno 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 Esto que es Ore lava cristal Ah esto funciona Ojo Este material Está muy bueno Creo que es Pico de hierro O de diamante Pero bueno A ver Vamos a ver si Donde estaba yo A ver Creo que era Por acá Yo entré Por una zona Donde había agua Pero bueno Donde ese ore raro Es por ahí Por esa línea Así que pues Vamos por acá Por acá No por acá no es Pero chico De verdad Donde estoy Por aquí tampoco Bueno acá hay oro Importante Pero hijo A ver Subamos por acá Estoy seguro Que fue por aquí Y no me ha dado cuenta Que yo bajé Por agua Y pues la encontré Sí creo que es Sí creo que es por acá No es por acá chicos Pero por donde es Por donde es Ya tengo cubo Para coger El agua Ahora mismo Y acá tenemos Otro mineral Que es el Cobal Acá tenemos El material Shadow Creo que Ah sí Por aquí Por acá Ay Dios mío Dios mío Y pan Pues Tenemos Ya me está dando Ámbar Uy Golpeo 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 El micrófono Pues Hemos encontrado Bastante cositas Bastante cositas A ver Vamos a hacernos Otro pico De este hierro Bueno tengo Que hacer Más palos A ver Acá 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 Y acá está Cogemos un poco más De material Un poco más De material Acá tenemos Más hierro Cogemos todo El hierro posible ¿Por qué no Lo dejé cocinando? Vaya Vale 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 Valentina Por aquí Fue por acá No por acá No fue A ver si Por acá no hay lava Que me pueda permitir Coger esto Esto tiene que ser Con pico de diamante Es Tiene occidiana Es de occidiana Miren Así que tiene que ser Con pico de diamante Sí o sí A ver Dejamos el hierro Cocinándose Acá Necesitamos otro De esto El Zafir Porque quizás Sea como el diamante Así que pues Cogemos otro poco A ver Este no es ¿Por qué está ahora? ¿Y esto? Esto El tungus stone ¿Pero qué? A ver Voy a picar Esto A ver Si me lo da O es que es muy duro Vale Necesita pico Pico de diamante Sí o sí Sí o sí Por acá nada Pues esto Pues esto sí que lo da El topaz Acá no Bueno bueno Esto qué Esto me dio Me dio algún efecto Me dio un efecto Un efecto De lentitud Lentitud 3D Ojo Bueno lápiz lazuli Otra vez Se me acabaron Las antorchas Increíble Como el lápiz lazuli Y bueno Más hierro Perfecto Lo pillamos Todo Y nos vamos Bueno 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 ¿Qué es esto? A ver Espera Ojo Espera Otro diamante De esto Pero dame Dame 3 Por favor Te lo agradezco Solamente Me da 2 O sea ¿Por qué no me dan 3? Para hacerme un pico Eso es lo que yo Me pregunto Todos los días Y acá Lo tenemos Y uff Así me como la lava A ver Y bueno Creo que Yo lo voy Dejando por acá Chicos Pues ya El capítulo Se está haciendo Un poquito largo Igual Si quieren Que evite Los capítulos Así Un poquito Larguitos Que la verdad Es que A mí Si A mí Dije A mí Si yo Los hago Poco editados Pues obviamente Puedo sacar Con más Más Cantidad O sea Puedo sacar Más Vídeos Rápido Y bueno Si los quieren Editados Pues no hay problema La verdad Es que a mí Me gusta editar Y bueno Eso va En ustedes Si ustedes Quieren que haga Los vídeos Un poco más Relajado Que pues Este aquí Tranquilo Conversando Y no Haciendo tantos Cortes Vale Vale Espérate Espérate Que Tenemos tres Tenemos tres No podemos Craftear El pico A ver Ahora Dónde está Por acá Para comprar A ver Si puede Picar Que no me Quiero ir Con la duda Tenemos ya Tres de rubí Así que Al parecer Hay dos tipos De rubí El rubí Este oscuro El rubí Bueno Hay dos rubí Pero el rubí Que parece un diamante Y el rubí Redondo A ver Probamos Si puedo Ojo Este es rápido Así que Creo que si lo puedo Romper Chicos Ojo Si 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 Es como el diamante Es como el diamante Wow Mira Un cristal de lava Pues Está buenardo Así que pues Le quito Esto Y pues Creo que podemos Picar esto Oh Perfecto Chicos Perfecto Perfecto Así que Creo que este mineral Para servir mucho Pero no tengo espacio En el inventario Toma Dame esto Y esto Y lo tenemos Vaya Acá hay más Oh El cristal de este Bueno Esto A ver Creo que con este Se puede hacer una espada Si No No me equivoco Pero vamos a probarlo Rápidamente U De que Vale Ya se cocinó Se cocinó El 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 hierro Ponemos esto Cogemos el hierro Ponemos El No el topaz Ahora mismo No me interesa La verdad Ah Necesito algo De De carbón Y acá La ponemos en el cofre Y a ver Que sale A ver Le damos a la U Y chicos Miren esta hacha El hacha Parece No sé Esta tremenda hacha Y mira La pala Porque 7.5 de daño Bueno Igual Tiene una esmeralda Aquí Y bueno Vamos a hacernos una espada A ver A ver Que tal Fuerte Es 16 de daño Chicos Pues empezamos Bien Empezamos Muy bien Con la Ojo Tú sabes Lo que es tener Una espada Con 16 de daño Pues ya me defiendo Más o menos Me defiendo Perfecto A ver Y el Este A ver Vamos a la U Bueno con este Me puedo hacer Otro pico Pues está bien Acá voy a dejar Este hierro Y creo que me puedo hacer Ah con este pequeño cofre Puedo ir guardando Algunas cositas Compuesto Y pues vamos a guardar Pues En la piedra Claramente Y bueno Dejamos esto Para aquí Para el próximo episodio Y bueno Voy para acá Para que haya un poquito Más de espacio Y haya un Desalojamiento Chicos Y bueno chicos Espero que les haya gustado El episodio de hoy Eh Que les pareció La serie Si llegamos a 10 likes Pues traigo el próximo capítulo Y la verdad Es que me está encantando Eh De momento Al principio Tuve un poquito De dificultad Cuando me atacaron Todas las cosas Pero ya ahora mismo Creo que Está un poco Más relax Y bueno No sé por qué En las minas No es para un No salen bichos No salen zombies Ni nada Igual debe ser Porque lo iluminé Y a ver esto Bueno esto lo veremos Para que funciona Es que de verdad Hay un montón De materiales Y bueno Si quieren el pack de mods Lleguen a 20 likes Y se los subo Con mucho gusto Y nada Voy a agregar Pues el mod De los martillos Igual creo que no es necesario El que tal vez Si agregue Es el de Los hornos Y la verdad Es que los hornos Rápidos son La leche Y pues nada Chicos Cuídense Nos vemos Hasta la próxima Recuerden que Si les gusta Este tipo de videos Así de Más relax Así Digamos Tipo vegeta Pues Déjenme en los comentarios La verdad Es que se los agradecería Muchísimo Y bueno No tengo más Nada que decir Yo me despido Cuídense Nos vemos Ahora sí Hasta la próxima Adiós Adiós